Mami, soñar es bellísimo. Todo comenzó así. Ya lo sé, ya lo sé, van a decir, eso no puede ser verdad. ¿Cómo que un pastel con solamente tres ingredientes? Claro, amigos, en esta vida no hay imposibles, ya lo verán. Solamente vamos a necesitar galletas, leche y polvo para hornear. Para decorarlo, de ahí ustedes ya se van a encargar, amigos. Yo decoré mi pastel, amigos, con mi receta de betún de chocolate, que por supuesto el video ya lo tengo en mi canal. Muchos de ustedes ya lo vieron. Quien no lo haya visto, aquí abajito se lo dejo en la descripción del video. Por si ustedes lo quieren utilizar, que yo en verdad para este pastel de chocolate se lo recomiendo, pero de aquí a la luna, está riquísimo. Paso número uno, pulverizar toda nuestra porción de galletas, amigos. Las cantidades exactas de todos mis ingredientes los encuentran aquí abajito en la descripción del video, con medidas exactas. Paso número dos, engrasa y empapela el molde que vayas a utilizar. Lo puedes preparar en cualquier molde, molde cuadrado, triangular, redondo, el que tú gustes. No te me compliques por miniaturas, el molde que tengas para hornear, ese utilízalo. Reserva el molde hasta el momento necesario y atentos aquí, amigos, que aquí les cuento cómo exactamente es como luce, como lo están viendo, la galleta pulverizada. Si la galleta, por alguna razón, amigos, no les queda bien pulverizada, no se preocupen que más adelante les voy a mostrar una técnica que les va a encantar. Agregan toda la porción de polvo para hornear a las galletas pulverizadas, revuelven perfectamente, pero bien, 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 bien revolvidito como se los muestro, y de inmediato agregan toda la porción de leche entera tibia, amigos. Mucha atención, tibia e incorporan perfectamente, igualitamente a la perfección, como se los muestro. Si a la hora de procesar la galleta te quedaron boronas muy grandes de galleta, no te preocupes, puedes utilizar una licuadora de mano. Si no se cuenta con una licuadora de mano, puedes utilizar el vaso de la licuadora, no hay ningún problema. Una vez lista nuestra mezcla, la agregamos de inmediato a nuestro molde, le retiramos todo ese aire acumulado, y derechito al horno, exactamente a la temperatura, aproximadamente, amigos, que les estoy mostrando en pantalla. Después del tiempo que les muestro en pantalla, chéquenlo, por favor, vean si su pan ya está listo. Si no está listo, déjenlo hornear por unos minutitos más, hasta que inserten un palillo y salga completamente limpio, amigos. Después de este paso, siéntanse completamente seguros de que su pan ya está listísimo. Ahora sí, déjenlo enfriar completamente, y ya les muestro lo que se viene a continuación. Este paso es completamente opcional, amigos. Es de la manera en la que yo personalmente quiero decorar mi pastel de chocolate. Si quieren omitir este paso, adelante. Este paso es demasiado sencillo de chiste, amigos. Voy a derretir toda mi barra de chocolate de sabor frambuesa. Uno de mis sabores más favoritos. A la hora de derretir mi barra de chocolate en el microondas, amigos, un minuto va a ser más que suficiente. Es muy importante, una vez que el chocolate está derretido, no utilizarlo hasta que llegue a temperatura ambiente. Nunca lo vayan a utilizar caliente, por favor. La combinación de chocolate con frambuesa, amigos, es una de las cosas que yo más amo en este mundo. Es por eso que yo no podía dejar escapar esta oportunidad. Quiero que por favor tomen bastante en cuenta, amigos, que este es un pastel denso. ¿Qué quiere decir denso? Un pastel húmedo pesado. Extremadamente delicioso, amigos. Con la textura de un brownie, para ponérselas más facilito. La pregunta del millón aquí, amigos, es... Francisco, ¿puedo utilizar cualquier otra galleta de chocolate? Por supuesto que sí, amigos. Pero lo que va a cambiar es el tiempo de horneado. Y del tiempo de horneado, si ustedes utilizan galletas diferentes, ustedes se tienen que dar cuenta cuál es el tiempo preciso de horneado para la galleta que están utilizando. Yo nunca les voy a decir que pueden utilizar otra galleta con el mismo tiempo de la galleta que yo estoy utilizando. Eso jamás va a suceder. Y es algo que por favor quiero que tomen bastantísimo en cuenta. Si usan galleta diferente, los tiempos de horneado van a cambiar. Si ustedes utilizan las mismas galletas que yo estoy utilizando, esta receta les va a quedar exactamente igualita que a mí. De eso ni se preocupen. Yo les garantizo extremadamente buenísimos resultados con esta galleta. Yo de otras galletas no puedo dar opiniones, amigos. Eso es mentirles y engañarlos. Y yo no hago eso en mi canal. Si les gustó esta receta, amigos, los invito con los brazos abiertos a que se suscriban a mi canal si aún no están suscritos. La suscripción es totalmente gratis. Y si quieres que siempre te lleguen notificaciones de todas mis recetas nuevas, es muy importante darle clic al botoncito de la campanita y darle clic donde dice todas las notificaciones. De esta manera nunca te vas a perder ni una sola de mis nuevas recetas. Muchísimas gracias como siempre. Los quiero mucho y hasta la próxima.